¿Cómo están amigos? Después de su cabeza nos vemos este 30 de abril por ahí lo que es en el festejo de 11 años de Jimena, Saldívar, Molina por allá lo que es en Jimena, Tamaulipas y a eso de las 4.30 de la tarde por ahí estará una bonita cabalgata qué bueno que sigan con las tradiciones y que no mueran las cabalgatas y bueno pues ahí arrancará a las 4.30 como les decía de la casa de los papás de Jimena hasta el centro cívico de Jimena, Tamaulipas donde por ahí se ofrecerá una rica cena y por ahí estarán tocando los pumas de Abasolo, Tamaulipas pues ahí nos vemos lo que es este 30 de abril el 30 de abril lo que es en Jimena, Tamaulipas el festejo de Jimena invita a la familia Saldívar, Molina y recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial besito, me lo bendiga mucho y a reposo se alcanza